Ayer abajo y el silencio ya me voy Por la espalda siento que no lo pensó La lluvia en mis manos, la goto y el dolor Que me promete algo que me muere la lluvia Un suspiro contra el viento y a correr Allá arriba por la encina y al balcón La luz no usan por el cerro, no la puedo alcanzar Ayer abajo hasta el centro y todo vuelve a comenzar La luz no usan por el cerro, no la puedo alcanzar De que los altos sale un ruido invernal Para los que no nos conocen, nosotros somos Abelardo Y toda esta en la familia Abelardo ¿No? ¡Los principales de mí! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! que no solo verá alzando en la barra del mar o que te lo juro suena volar en el pecho de un plato o que se me ha dado el ritmo actual sus hijos no lloraba por más y sus hijos no podía cantar y sus hijos matando siempre el ritmo de un plato en el amor se sueldo un plato y este no es un flash el ritmo de un plato un corriente, un león, un cala y un prisionero de otra coseta en una tarde chocando a volar nadie lo dejó de apagar en el barrio las ganas de un arroz de paz las espinas hoy quieren subir y los muertos siguen su muerte esmerizador sin vida siguen en el permite ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la voz y gracias a la gente que nos da falta! ¡Gracias! 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 que te grupa en el sol, como un yermo del trajo y que te buena también eres mi directa No soy tan estúpido como en el vergo ¿Qué pasa en el verano? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! CC por Antarctica Films Argentina